Directora, para que me platique lo que está haciendo el Estado con el Instituto, con los migrantes que están en Estados Unidos, por posibles repatriaciones que se puedan dar. Sí, mira, estamos, bueno, trabajándolo en dos frentes, ¿no? Uno que tiene que ver con Estados Unidos, como ya hemos comentado anteriormente, el gobierno del Estado cuenta con cinco oficinas en las ciudades de, en los estados de California, Texas, Illinois, Carolina del Norte, Atlanta, Georgia. Y en esas oficinas, pues hemos incrementado el personal para poder atender a toda nuestra comunidad. Tenemos firmas con abogados que están en diferentes turnos, pero que están en presencia asesorando a nuestra comunidad. Creemos que la parte más importante ahorita, en este momento, es información. Entonces, estamos documentando y asesorando. De hecho, te comento que nos vamos la próxima semana a Texas, precisamente con los temas de documentación, de actas de nacimiento, licencias de manejo y de poder informar y cerrar convenios con abogados para que nuestra comunidad sienta como mucho más apoyo en esta parte. Junto con los consulados también, como tú sabes, también hubo un incremento de apoyo en los consulados para atender esta área. Entonces, pues como cerrar frentes el instituto junto con los consulados más importantes para que haya una verdadera apertura y una verdadera asesoría a toda nuestra comunidad, por un lado. Por otro lado, aquí en Gobierno del Estado hicimos un trabajo estratégico de trabajo con aproximadamente 16 dependencias para que todas, de alguna manera, puedan participar en la cuota y en la responsabilidad de atender el tema de migrantes en retorno. Por ejemplo, se encuentran en esta nueva estrategia de atención a los migrantes en retorno, secretarias como Educación, Salud, Secretaria de Desarrollo Económico, ISEG, varias dependencias, Secretaria de Desarrollo Social, donde participan para poder proteger y dar alternativas a los migrantes que empiecen a llegar al Estado. ¿El directora tiene un número de migrantes que pudieran ser repatriados, que no tengan la ciudadanía, que tengan problemas? No, no tenemos una cifra como tal. Te puedo decir que tenemos, hay un millón trescientos mil guanajuatenses en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente 600, 650 ya son guanajuatenses que nacieron en ese país y el resto son guanajuatenses que nacieron en México y se fueron a vivir a Estados Unidos. La cifra es relativa, no tenemos una cifra exacta de cuántos podrían ser deportados, pero sí creemos que puede impactar. Finalmente tenemos migrantes de los 46 municipios representados en la Unión Americana. El grupo de mayor vulnerabilidad, por supuesto, son los que no tienen documentos para estar en este país. Entonces, es el grupo en el cual se ha dedicado a trabajar de manera más intensa en los últimos tiempos el Instituto. Directora, esta visita que va a ser la próxima semana, ¿también lo va a aprovechar para llevar asesoría en este sentido? Exacto. Vamos a proponer esta estrategia de trabajo transversal con toda nuestra comunidad de Guanajuato, una estrategia que, por supuesto, está abierta a los comentarios y a lo que quieran agregar y participar los migrantes. De hecho, así se los he anunciado y están como entusiasmados de poder participar en esta estrategia de protección a nuestra comunidad en retorno. Y lo estaremos haciendo en los diferentes momentos, en los diferentes estados de la Unión Americana. Pero es importante, el mensaje claro en esta estrategia es acelerar a nuestros migrantes que no están solos, que el gobierno del estado está generando los proyectos, las estrategias, las coyunturas para apoyarlos en proyectos productivos, en atención a la salud, en el ingreso de sus hijos de manera inmediata a las diferentes opciones académicas que hay en el estado. En fin, es toda una estructura que permite recibirlos con un mayor cobijo a todos los migrantes que vengan. Se puede decir que también con proyectos productivos de los que tiene el gobierno del estado. Así es. De hecho, estamos implementando en ese tema un proyecto que está resultando muy interesante, que le llamamos el 3x1 estatal, que es, te comento, que es a un peso que pone el instituto, un peso lo puede poner cualquier otra dependencia de gobierno. Por ejemplo, podría ser Zahir, el otro peso lo pone el municipio y el otro peso lo puede poner el inmigrante. Entonces, generamos esta participación del peso para poder apoyar en diferentes proyectos productivos que van desde talleres de costura, cartintería, cerrerías. Es un proyecto que hemos implementado desde el 2014 de trabajar en este sentido. Llevamos más de 240 proyectos que se han apoyado y que han beneficiado y han generado una opción debido al autoempleo para los migrantes y sus familias en el estado. Oiga, ¿y con esta situación no puede disminuir? ¿Cuál es el riesgo que se disminuya? Digo, porque si se regresan, pues no van a tener cómo aportar. Exacto, exacto. Pero este, hablamos en el 3x1, es de la llegada inmediata, que puede ser este peso lo puede poner el inmigrante que recién llegó o las familias. O se puede quedar, no necesariamente se tiene que aportar los cuatro pesos. Si puede aportar el familiar o el migrante, pues adelante y si no se saca el esquema, no con el 3x1 estatal, sino con tres aportaciones nada más. Aquí lo importante es encontrar el formato con el apoyo del municipio y con el apoyo del gobierno del estado para poder generar ese proyecto productivo que tenga concurrencia con otros sectores de ser posible, pero si no generar el proyecto para que el migrante pueda tener un oficio, un empleo en su comunidad de origen. Oiga, y hablando de este tema, las remesas también pueden disminuir. El año pasado, ¿cuánto fue lo que llegó a...? Mira, el año pasado fueron cerca de 2.400 millones de dólares aproximadamente. Te doy la cifra exacta. En 2015 cerramos con 2.532 millones de dólares, en 2016 se cerró con 2.747.8 millones de dólares. Así que le puedo tomar una foto para que lo tengas más completo. En este rubro sí pudiera disminuir este año, ¿no? O sea, está más latente. Exactamente, así como tuvimos un incremento en 2015, si tenemos un regreso de migrantes importantes, por supuesto que va a impactar de manera directa en la cantidad de remesas que recibe el estado. Oiga, estos despachos de abogados son... ¿Están aquí en Guanajuato? ¿Están allá? No, son despachos que tienen su residencia en Estados Unidos. Algunos de ellos tienen ya vínculos con despachos también aquí mexicanos. Nosotros trabajamos mucho con varios despachos, pero uno de ellos es con el despacho de Chávez.